¿Cuál ha sido el papel de Izquierda Unida en la independencia de Montecorto? Yo creo que ha sido un papel crucial, puesto que la consejería que ha gobernado Izquierda Unida, la de Relaciones Institucionales, donde estaba la Dirección General de Administración Local, ha llevado a cabo el expediente de segregación Montecorto y 14 expedientes más en Andalucía. Y yo creo que hemos hecho un papel importante porque hemos combatido la reforma que pretendía hacer el Gobierno de Rajoy y que impedía segregaciones de municipios de menos de 5.000 habitantes. Nosotros hemos peleado jurídicamente con Madrid y también hemos peleado jurídicamente con los técnicos de la Junta y con el propio Consejo Consultivo que quería aplicar la Ley de Rajoy con carácter retroactivo, es decir, quería impedir segregaciones como la de Montecorto. Yo creo que la convicción de Izquierda Unida, de Diego Valdera, de Francisco del Camacho, en este caso yo como director general, peleando contra esos gigantes que pretendían aplicar la ley con carácter retroactivo, ha hecho posible que Montecorto sea ahora mismo una realidad, que sea un municipio independiente y que hayamos cambiado el curso de una historia que iba a impedir que Montecorto fuese un municipio y que quería impedir también que 14 municipios más en Andalucía que tenían iniciado ese expediente de manera injusta se quedaran varadas en el camino, no terminaran esa travesía, que en muchos casos viene de muy largo, en el caso de Montecorto y en otros municipios donde ya son historias de luchas del pueblo de más de 15 años, de 10 años, de 5 años. Por lo tanto, yo creo que en este caso Izquierda Unida ha demostrado su utilidad en el Gobierno haciendo posible la independencia de Montecorto. Y una pregunta más, ¿por qué no se ha independizado Montecorto antes con gobiernos de mayoría absoluta del PSOE y si lo ha hecho ahora en menos de 3 años con Izquierda Unida en el Gobierno? Pues obviamente no se ha hecho porque la política ha cambiado, el gobierno de Izquierda Unida, o sea, la entrada de Izquierda Unida en el Gobierno ha supuesto un cambio radical en la política de segregación en Andalucía. Así lo dicen los técnicos, así lo dice la prensa, los técnicos, incluso los economistas, y así lo dice todo el mundo. Se ha notado porque con el PSOE en Andalucía en 20 años se ha hecho dos segregaciones y en dos años de gobierno de Izquierda Unida en la Junta se ha hecho nueve y había cinco en cartera que si no hubiese pasado nada, si no se hubiese roto el gobierno, ahora mismo habría 15 ayuntamientos independientes nuevos en Andalucía. Y por tanto, el papel de Izquierda Unida ha sido crucial. El PSOE nunca ha tenido claro la política de segregaciones porque creía que era mala para Andalucía. Yo entiendo que los municipios que tienen historia, que tienen raíces, merecen ser independientes, como el caso de Montecorto.